En Misterios de otras vidas, exploramos los rincones más intrigantes del drama, el misterio y las vidas pasadas. Bienvenido a un viaje donde cada historia es un portal hacia la imaginación y el asombro. Hola, mi nombre es Amanda, tengo 22 años, soy soltera y estudiante de arte dramático. Vivo con Esmeralda que es estudiante de psicología. Ambas compartimos una casa en renta al sur de Carolina del Norte. Mi vida es como la de cualquier persona de mi edad, estudio por las mañanas y tengo un trabajo de medio tiempo por las tardes en un almacén como cajera. Todo parecía marchar bien pero últimamente me siento muy cansada, duermo poco y no descanso, y esto me está trayendo problemas a mi vida. Mi carácter ha cambiado y constantemente me encuentro de mal humor. Mis amigos me dicen que hago míos los personajes de actuación, que debo poner una línea entre ellos y yo pues últimamente soy otra. Lo que verdaderamente me preocupa es que tengo un sueño que constantemente se repite. Veo fuego alrededor de una joven mujer, es como si la quemaran viva. La veo sufrir y la escucho gritar aterradoramente cada vez más fuerte. Es como si estuviera muy cerca de ella, aunque yo la miro desde otra dimensión. Despierto muy angustiada y sudando. Este mal sueño está presente en mi vida desde hace un par de meses que cumplí los 22 años. Una noche grité tan fuerte, que Esmeralda mi compañera de cuarto se asustó tanto que me tuvo que despertar a jalones. Yo no podía despertar. Cuando la mujer de mi sueño sufría en lo que parecía fuego a mí me producía un dolor inmenso. Lo más asombroso es que la piel de mis piernas y pies estaban muy calientes y rojas. Ahora si me crees que tengo un mal sueño, que se repite constantemente y me tortura, mira mi piel como está, además me arde. No me lo invento, no es la representación de un personaje como muchos creen. Le pregunté a Esmeralda quien atónita a lo que veía y escuchaba, me dio un fuerte abrazo para calmarme y me ofreció su apoyo. Me dijo que si yo se lo permitía, hablaría con médicos psiquiatras conocidos de ella para que pudieran ahondar en las causas de mis pesadillas nocturnas. Me agendó una cita con una doctora psiquiatra para discutir el caso. Acepté la ayuda pues cada vez me sentía más angustiada y muy cansada. El día de la cita llegó y la doctora después de los interrogatorios médicos, mediante la hipnoterapia me llevó a una regresión de mi vida pasada. Nada parecía indicar que hubiera un problema, mi vida se marcó por la muerte de mis padres cuando yo tenía 18 años. Ambos perecieron en un accidente automovilístico en la Ciudad de México y fue entonces que decidí emigrar a Estados Unidos a continuar con mi vida. La sesión de regresión de vida es difícil y agotadora, me atrevo a decir que riesgosa para quien se somete a ella, solo llegamos hasta esa edad de 18 años donde la pérdida de mis padres me marcaron con gran dolor y desesperación. En ese punto lo mejor para mi salud mental era finalizar la sesión y continuar en la próxima cita. Esas dos semanas que pasaron mi vida transcurría de igual manera, cada mañana era un reto levantarme para ir a la escuela, mi carácter estaba peor que nunca. Me enojaba de una manera muy intensa, así cuando un compañero de clase me volvió a molestar pidiendo que ya despertara y dejara atrás mi personaje, yo me enfurecí tanto, no dije nada, solo me agaché y cubrí mi cabeza con mi suéter. Cuando él se disponía a bajar las escaleras, volté a mirarlo con tanta furia que cayó rodando estrepitosamente las escaleras. Me asusté tanto que inmediatamente salí del lugar. Entré al baño a lavar mi rostro. Mis ojos estaban rojos brillantes y mi corazón latía aceleradamente. Me encerré en el baño, no imaginaba qué pasaría si me vieran así. Los compañeros de clase cuentan que cuando Rodrigo cayó fue como si una fuerza lo hubiera empujado, no había nada en el piso con que se hubiera tropezado. Rodrigo quedó en coma en el hospital por fractura de cráneo. Empiezo a sospechar que la fuerza de mi furia fue la que generó su accidente, esto me angustia, pero como comprenderán no puedo decir nada. Llegó la cita para mi segunda terapia de regresión. La doctora me llevó a mis 19 años, así sucesivamente hasta llegar a los 21 años. Ahora no soy Amanda. Ahora soy Yulema Alcalá y estoy en el año 1620. Soy hija de un humilde jornalero que me ha crecido solo. Mi madre murió de infección postparto después de que yo nací. Crecí en una humilde aldea. Considero que tuve una infancia feliz entre colinas y animales. Cuando tenía 16 años el hijo del hornero era mi mejor amigo, ambos teníamos la misma edad. Gastón y yo fuimos inseparables desde niños, pero la adolescencia despertó ese amor puro y limpio entre los dos. Nos hicimos novios con el consentimiento de nuestros padres. Leonor, una joven de nuestra misma edad siempre nos seguía, tenía un notorio interés en Gastón, al grado que llegó a confesarle que estaba enamorada de él, pero fue rechazada. Esto la motivó a besarlo a la fuerza. Al no ser correspondida lo abofeteó y lo acusó ante mí de que él la había forzado a besarlo. Por supuesto no le creí, venía caminando a encontrarme con Gastón. El farol del estrecho callejón los alumbraba lo suficiente así que pude mirar los hechos claramente. Leonor siempre había sido caprichosa y rebelde, mi padre siempre me pidió evitar su compañía, pero ella estaba acostumbrada a obtener lo que quería y créanme que nada la detendría. La relación entre Gastón y yo cada vez era más fuerte y me propuso matrimonio, por supuesto acepté. Ambos contamos con 22 años de edad, nuestras familias nos celebraron nuestro cumpleaños juntos pues nos llevamos solo dos días de diferencia. Somos dueños de una pequeña casita en la aldea. Gastón la construyó con sus propias manos, era lo suficiente para nuestra unión. Soñábamos con tener nuestros propios hijos y verlos jugando alrededor de la casa. Faltaban escasas dos semanas para nuestra unión, me encontraba alimentando los animales del granero cuando Leonor llegó diciendo que no permitiría mi unión con Gastón. Se arrojó sobre mí y me empezó a golpear mientras gritaba que me odiaba. Me enfurecí demasiado que la empujé para quitarme la de encima. La miré con tanta rabia y con esa misma fuerza de mi mirada la elevé y la arrojé fuertemente. Cayó sobre la paja y empezó a gritar asustada. Hubo testigos que habían llegado atraídos por los gritos de Leonor mientras me golpeaba. Para mi desgracia, estuvieron presentes cuando con mi mirada la elevé y la dejé caer. Mis ojos estaban rojos, parecían estallar por el odio. Ahora mismo estoy corriendo asustada, mi interno en el bosque, hace mucho frío y está oscureciendo. La multitud me busca, se iluminan con antorchas, me han encontrado y me han sujetado fuertemente. He recibido pedradas y jalones de cabello, me acusan de bruja, tengo mucho miedo. Me han puesto en una celda fría, oscura y húmeda, hay ratas hambrientas por donde quiera, tengo que estar alerta para espantarlas y evitar que me muerdan. Amanece y yo sigo sin descansar, tengo sed, no me han dado agua, ni un trozo de pan. Los guardias se acercan, están abriendo mi celda, vienen por mí. Me llevan a la plazuela donde la multitud está reunida y enardecida, me gritan bruja. La santa Inquisición me ha condenado a la hoguera, están encendiendo el fuego mientras me atan a un tronco grueso de madera. Grito, grito muy fuerte que soy inocente. No soy mala, escucho que gritan que vengo del mal y que me tienen que quemar igual que a mi abuela a quien la quemaron acusándola de bruja en el año de 1582. Yo desconocía los orígenes de mis antepasados. Empiezo a gritar desesperada, lloro e imploro piedad, tengo mucho miedo. En el consultorio de mi psiquiatra en el año de 1980 me tratan de despertar, quisiera hacerlo pero no puedo, ahora entiendo la razón de mis terribles pesadillas. Tuve una horrenda muerte en mi vida pasada. He reencarnado y debe ser que algo tengo que hacer en el pasado, así que decido continuar en el año 1620. Me han prendido fuego, mi piel arde, me duele tanto que me siento desfallecer. Me están quemando viva mientras Gastón y su padre miran horrorizados sin poder hacer nada. Venganza. Venganza. He regresado por ti y vas a arder conmigo, grito con las fuerzas que me quedan, ahora comprendo que tengo poderes telequinéticos. Mis ojos se vuelven rojos llama, es entonces que elevo a Leonor por los aires y la atraigo hacia mí. Arderemos juntas. Maldita, y así fui consumida en llamas, mis carcajadas eran espeluznantes y causaron miedo entre la multitud, mientras escuchaban los horrendos gritos de Leonor, quien fue consumida en la hoguera junto conmigo. Sé que mi muerte en mi vida pasada no la pude evitar, pero al menos tuve el poder de regresar y tomar venganza. Ahora tengo esta vida, esta segunda oportunidad. Con mi venganza terminarán las horribles pesadillas. Despierto con un fuerte grito y bañada en sudor, miro a mi psiquiatra muy asustada pues no me podía traer de regreso. Lloro por todo lo que pasó y tengo heridas de quemaduras en mis pies y las marcas de las ataduras en mis manos, las cuales laceraron mi piel. Abrazo fuertemente a mi psiquiatra y también a Esmeralda, quien desde que escuchó mis gritos entró al consultorio. Las tres lloramos en un fuerte abrazo. Ha pasado un mes, estoy durmiendo bien y mi vida ha cambiado. Estoy en tratamiento para controlar la ira. La terapia de regresión a mi vida pasada fue lo mejor. Aunque jamás imaginamos que tan lejos nos llevaría. Haber arrastrado a Leonor conmigo a la hoguera me ha liberado. Aunque muy a menudo siento por las calles. La presencia de alguien que me sigue. La presencia de alguien que me sigue.